En un lugar donde lo cuiden como merecen. SBT, estacionamientos subterráneos. Vamos a adentrarnos en un tema bastante delicado. Fíjese que a propósito de imágenes que entregó una empresa de seguridad en Alerse que refleja un maltrato animal y que fue mucho más allá. Es la muerte de un perro luego de haber sido torturado por un par de personas. Revisemos estas imágenes. Bueno, ellos serían los presuntos responsables a propósito de las imágenes que entregó esta empresa. Esto ocurrió el 17 de febrero en Alerse, en un sitio heriazo. Y la denuncia ya fue presentada en la PDI por la Fundación Albergando Un Amigo. Y claro, los hechos se suscitan y fueron grabados por cámaras. Y cuyos empleados vieron con terror cómo se cometía este verdadero crimen de un animal en una zona que es vecina. Porque quienes estaban mirando esto estaban en Puerto Varas. Y esto estaba ocurriendo allí en Alerse. Por cierto, nosotros ahí colocamos un efecto difuminado para que no se aprecie en estricto rigor lo que sucedió. Pero claro está que aquí hubo maltrato animal, hubo ensañamiento, hubo tortura para este perro que nada les hacía a estas personas, aparentemente. Y que grafica lo que puede suceder. Y por eso quisimos adentrarnos en este tema. Hay ya una denuncia hecha ante la Policía de Investigaciones en contra de estas personas por parte de esta organización. Y ahora se está preparando incluso una querella. Estamos junto a Paula Jolquiera, presidenta de la agrupación Albregando un Amigo. Gracias por estar con nosotros, Paula. Bueno, lamentablemente esta vez la invitación es por esta situación que no quisiéramos que ocurriese. Pero lamentablemente parece que es más frecuente de lo que uno imagina. Por supuesto, pocas veces hemos visto un caso tan cruel. Este es un maltrato que duró aproximadamente 30 minutos. El video fue bastante editado. Pero aproximadamente fueron 30 minutos de tortura de un animal que ni siquiera intentó defenderse. Este perrito no los mordió, no se tironeó. O sea, fue como que se entregó completamente a todo lo que le estaban haciendo. Incluso en las primeras imágenes se puede apreciar que incluso le está jugando, le mueve la cola, se nota que es un animal muy dócil. Que incluso parece que ese, que no es ni siquiera adulto. Claro, ¿cómo les llegan a ustedes estas imágenes? ¿Cómo se suscita todo esto? Bueno, esto llegó primero como una denuncia de puras imágenes. No existía el video. Llegó a Facebook. Y empezamos nosotros a averiguar. De hecho, hubo un momento en que dudamos mucho si estas imágenes eran realmente de un maltrato o no. Pensábamos que alguien había ido a sepultar su perrito fallecido y se había tergiversado. Pero después, cuando ya recibimos el video, terminamos con las dudas. Y fue realmente horrendo. Muy terrible. Fue una tortura de aproximadamente 30 minutos. Y este perrito la soportó más de lo que su cuerpo podía haber soportado. Ahora, tomando en consideración todas estas circunstancias. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Cómo comenzaron a generar sus acciones? Bueno, empezamos a tratar de comunicarnos con la persona que hizo la denuncia. La persona que publicó la fotografía. Nos costó mucho encontrarla hasta que ella se dio el valor de hacerlo. Y eso le hago un llamado a la comunidad. Por favor, denuncie. No tengan miedo. Ella se dio el valor de hacerlo y entregarnos las imágenes. Y ahí ya empezamos con todo el trámite judicial. Hicimos la denuncia en PDI. Y estamos esperando que la gente, si alguien los identifica, por favor, entreguen los datos para poder llevar esta causa adelante y esto quede sancionado. Sabemos que las penas son muy bajas por maltrato animal en Chile. Son horrendas. Pero tenemos fe que podamos conseguir lo máximo de castigo posible en este caso. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad que se ha enterado de este tema? ¿Cómo lo han visualizado ustedes? ¿Han tenido mayores antecedentes desde el 17 de febrero a la fecha? Bueno, el repudio social ya está. Tenemos mucha gente comentando. Mucha gente nos está enviando datos. Unos más certeros que otros. Y realmente lo que queremos es encontrar estas personas para que sean sancionadas. Pero la gente está reaccionando de una manera muy compasiva y eso a nosotros nos agrada porque entendemos que están teniendo un poquito más de conciencia de darse cuenta que ningún animal merece morir torturado como murió este perrito. Ahora, Paula, ¿ustedes tienen apoyo legal? ¿Tienen asesores para esta presentación de la querella? ¿Cómo están trabajando el tema? Sí, ya estamos trabajando. Tenemos asesores, tenemos abogados creyentes y se está preparando la querella. También el concejal Héctor Ulloa se comunicó con nosotros hace unos instantes y nos comunicó que él estaba en conversaciones con el alcalde para que el municipio también se haga parte de la querella contra estas personas. Ahora, ustedes que trabajan permanentemente con animales, que son voluntarios, que son animalistas, ¿cómo se explica una situación de este tipo en el tiempo que estamos viviendo, año 2017, donde pareciese que todos tenemos una mayor conciencia de lo que es el trabajar con animales, el respeto que se les dé, donde la crítica acá incluso es con los animales que no tienen dueño, que nadie se hace responsable. Bueno, nosotros sabemos que los casos de maltrato, bueno, en la zona han sido varios en muy poco tiempo. Yo creo que eso se debe a que la legislación es muy blanda. La gente sabe que aunque los publiquen y los denuncien, no van a recibir un castigo mayor más que una multa o una firma. Entonces, por eso queda un poquito impune muchas veces estos casos de maltrato. Pero sí se está tomando harta conciencia, la gente cada vez denuncia más, denuncia los abandonos, no solamente de perros y gatos. Mucha gente nos dice los mascotistas, pero ni siquiera animales mayores merecen pasar por una tortura como la que vivió este perrito, por ejemplo. Nosotros, a nuestro alcance, lo que la ley nos permite es proteger perros y gatos. Y eso es lo que me gustaría que la gente de repente entienda, porque dice, y los animalistas defienden perros y gatos y nada más. La ley no nos permite ir a un matadero, porque ellos están autorizados, entre comillas, para hacerlo. Entonces, yo quiero que la gente eso lo entienda. Lo que sí estamos haciendo es pelear para que el trato de estos animales sea compasivo desde que nacen hasta que llegue a la agua. Eso es parte ya de un proceso industrial. Y eso es un proceso industrial. Entonces, nosotros no tenemos mucha competencia ahí. Pero sí agradecemos que la gente esté tomando conciencia, esté más responsable. Lo sabemos porque las cifras de esterilización han aumentado bastante. El índice de perros en la calle también está disminuyendo. No es un trabajo que de un día para otro van a desaparecer todos. Eso es imposible. Y tampoco podemos sacarlos todos. Pero sí ya se está empezando a ver la disminución de cachorros en la calle, de perras paridas, de perras en celos. Así que estamos bien contentos porque la comunidad está tomando conciencia y está empezando a ser responsable con sus mascotas. Por lo tanto, ¿qué le pediría a la comunidad? Revitamos el video, director, de la parte justamente inicial donde se aprecian estas dos personas que insistimos, presuntamente son los responsables de que ellos, decimos presuntamente porque aquí quien tiene que probar esto es la justicia, no nosotros. Pero evidentemente las imágenes son bastante gráficas y usted puede sacar sus propias conclusiones. Ahí en esta torre o al lado de esta torre donde está esta cámara de seguridad se aprecia cómo se toma a este perro y que es él bastante dócil. Así que ahí le mueve la cola e incluso a varios de ellos evidentemente no sabe lo que iban a hacer. Y la gran pregunta es por qué lo hicieron. Eso es en el fondo lo que hoy día llama la atención. Entendiendo que se puede perfectamente dejar libre a un animal de este tipo si es que no lo quiere tener o si le hizo algo o qué sé yo, alguna agresión. Habría que buscar otro tipo de ayuda, no actuar de esta manera. Por eso entonces es la interrogante, es el cuestionamiento, es la sanción social que estas dos personas hoy día están teniendo y por eso albergando un amigo incluso está preparando una querella, aparte de la denuncia que ya tiene la PDI. Ahora, a propósito de este caso, Paula, y tomando el tema que ustedes conscientemente están colocando semana a semana ahí frente a la comunidad, ¿se ha ido aprendiendo, tomando en cuenta que ustedes trabajan los fines de semana en esterilizaciones, en entregar algunos perritos en adopción, etcétera, en la comunidad de Puerto Monttina, en la comunidad de la región? Sí, la gente de hecho está apoyando bastante. A nosotros nos sorprende gratamente cuando de repente hay gente que dice, vengan a buscar los perros que están acá e inmediatamente gente que no es animalista, que no pertenece a agrupaciones, y dice, si ellos pueden, tú también puedes hacerlo. Y eso nos demuestra que lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, está siendo valorado por las personas. Eso es importante, fuerte, y eso es lo que va a generar un cambio cultural, porque esto es falta de cultura. O sea, estas dos personas, ojalá las encuentren rápido, necesitan un apoyo psicológico fuerte, porque había momentos en que se reían de lo que estaban haciendo, entonces entendemos que bien no están. Pero sí, el general de la comunidad está empezando a ser, como te decía Andén antes, muy compasivo, a denunciar el maltrato, denuncian el abandono, están llevando sus perritos a esterilizarnos, están apoyando, entonces estamos súper contentos, y las agrupaciones también han ido creciendo. Ya hace ocho años atrás existía solamente albergando un amigo, y el albergue Adán no existía nada más. Y ahora ya hay varias agrupaciones que se dedican a cosas bien específicas, entonces estamos creciendo y estamos avanzando. Ahora, si alguien tiene información de este caso, ¿con quién se comunica? Bueno, cualquier información puede comunicarse directamente a la PDI, llamar a la PDI, o mandarnos un correo a albergandounamigo.com ¿Albergandounamigo todo junto? Sí, albergandounamigo.com Nos mandan un correo, todos los antecedentes van a ser en forma anónima, nosotros no vamos a decir, Juanito nos contó, sino que toda la denuncia va a ser en forma anónima, para que no tengan miedo a represalias ni nada de esas cosas. Así que, o a nuestro Facebook también, que es Doc Eduardo Vargas, por un problema de Facebook tuvimos que colocarle el nombre de nuestro fundador. Así que nos buscan como Doc Eduardo Vargas, nos mandan un mensaje interno y nosotros entregamos todos los antecedentes también a las policías que ya están haciendo su trabajo. Y albergandounamigo.com o gmail.com, si usted lo prefiere, es el correo. Paula, y la otra cara de la moneda. Mucha gente probablemente nos está viendo hasta ahora y les incomoda de sobremanera a los perros que andan sueltos por la calle, que más de alguna persona la han mordido, que atacan en la noche, algunos dicen en la plaza de armas como verdaderas jaurías, y que no se puede hacer nada frente a ello, porque muchos argumentan aquí hay que proteger los animales, pero tampoco tienen una forma de controlarlos. Y aquí hay muchas personas que han sido mordidas y que les incomoda de sobremanera que haya perros en la calle que estén sin dueño. Sí, lo que nosotros entendemos es el malestar que provoca cuando detectamos un foco de un perro que está formando jaurías, que por lo general son perros nuevos, sobre todo los perros del centro, nosotros los tenemos todos identificados, son perros bastante seniles, bastante viejos, que la mayoría de la gente los identifica porque llevan años en el centro. A medida que van quedando viejos los vamos retirando y cuando llega un perro nuevo, que se pone territorial, también se saca del lugar. Entonces le decimos a la gente que nos avise, pero nosotros no podemos retirar los animales del centro no porque no queramos sacarlos, sino que si nosotros sacamos todos esos perros, estamos entregando la señal de que usted puede abandonar porque yo voy a recoger. Y eso es lo que no queremos. Una vez que podemos sacar todos los perros del centro hoy día, a la semana va a volver a estar lleno porque va a ser un territorio que va a estar vacío y la gente va a ir a dejar sus perros ahí. Entonces los perros del centro ya están viejitos, si detectan un caso nos avisen por Facebook, nosotros tratamos, partimos primero por castrarlos, para quitarles esa cosa de ser macho alfa, castrándose se quita. Hay algunos que son por instinto más agresivo y eso ya se empieza, los retiramos nosotros. Pero los que están en el centro ya, en centro, en gelmó, esos quedan, no podemos llevárnoslo porque, como te decía, es señal de que tú te los puedes llevar, entonces yo puedo abandonar. Si se empieza a sancionar el abandono de manera fuerte, la gente va a empezar a aprender que no puede deshacerse de sus animales así como así para que otro se haga cargo, porque muchas veces hemos visto en Facebook que dónde están los animales. ¿Cuál sería la solución, Paula, para eso? Porque, claro, mucha gente va en gelmó y dice cómo es posible que haya tal nivel de cantidad de perros que efectivamente mueven la basura, van a la parte trasera y que es un lugar además, se entiende, turístico, gastronómico, que es una imagen de la ciudad y que está acompañada sin duda de perros. Sí, lo que hay que, o sea, a corto plazo no se puede hacer mucho porque mientras no cambie la cultura de las personas, como yo te decía, podemos sacar todos los perros, pero la gente todavía tiene la cultura de abandonar, de en la noche, o sea, en el día abrir su portón para que su perro circule en la calle. Entonces, si no cambiamos la cultura de las personas, esto no se va a poder solucionar a corto plazo. Lo que sí se puede hacer a largo plazo es tener una esterilización obligatoria, que todas las personas lleven sí o sí sus perros a esterilizar. Entonces, así evitamos la sobrepoblación inmediatamente porque hay mucha gente que su perrita parió y agarra la caja con cachorro y lo va a dejar en gelmó. Entonces, hay que controlar eso, hay que sancionar fuerte el abandono. Hemos visto imágenes de cámaras de seguridad del centro, de gente bajando de sus vehículos, sus perros, sus perras preñadas y dejándolas tiradas. Si no logramos sancionar eso de una manera fuerte, quizá una multa, pero que le duela el bolsillo, porque la gente, lamentablemente, para crearle un poquito de conciencia, tiene que dolerle el bolsillo primero. Si eso se empieza a sancionar, todos los índices de perros de calle van a empezar a bajar. De un día para otro, si no cambia la cultura, es imposible hacerlo. Es en el corto plazo, no hay ningún tipo de solución. En el corto plazo, ningún tipo de solución. Lo que sí, como yo te decía, se desarma en la jauría, se busca al, porque por lo general son machos, se busca al macho que está creando conflicto, se saca del lugar y se terminó el conflicto. ¿Y eso sí lo hacen ustedes? Eso sí. Porque yo conozco varios casos de personas que han sido mordidas en la plaza, uno que han pasado de moto, lo han mordido, y dicen, ¿y quién me paga todo el tiempo que voy a invertir en, que no voy a trabajar, que tengo que estar pagando un médico, que tengo que ir a rehabilitación, que tengo que poner unas vacunas, etcétera? ¿Y quién me explica esto que me da una, por lo menos una razón de por qué ocurrió? Y ahí quedan ustedes en el otro lado de la moneda, como responsables de que están protegiendo animales que están sueltos en la calle y que pueden ser peligrosos. Sí, nosotros lo que le decimos siempre a la gente es que a nadie le gustan los perros de la calle, a nosotros no nos gustan los perros en la calle. Es molesto para nosotros verlos ahí porque sufren, porque pasan hambre, porque pasan frío. Entonces, a nosotros nos molestan los perros de la calle igual como les molesta a cualquier persona. Pero tampoco vamos a avalar que los saquen maltratándolos, por ejemplo, como una vez sugirieron por ahí, que era sacarlos, eutanasiarlos y limpiar. Eso no es una solución. Porque todos, como yo te digo, volvemos al mismo punto, a la cultura de la gente. Mientras esto no cambia, también hemos visto, yo personalmente lo he visto, personas que molestan a los perros. Que pasan por al lado y simplemente porque el perro le molesta le pegó una patada y el perro obviamente respondió con agresividad. Entonces le decimos a las personas, si no les gustan los perros, no los moleste. Pase de largo, no los mire. No les digo que sean todos amantes de los animales. Yo conozco personas que no les gustan los perros, pero si no te gustan, no los maltraten. Ignóralo. Pablo, ¿ustedes tienen un catástrofe? ¿Cuántos perros hay en la zona céntrica solamente? ¿Vecemos en la Plaza de Armas, en Ángelmó, en la Costanera? Bueno, el último catástrofe que hicimos, esto estoy hablando un año atrás más o menos, había entre Ángelmó y la plaza alrededor de 300 perros. ¿Cuántos? 300. ¿300? Sí, contando desde Benavente hacia Costanera, llegando hasta Ángelmó, que son... O sea, todo el borde costero, pasando las tres principales calles, que serían Varas, Urmeneta y Benavente. Benavente, sí. Esos son aproximadamente 300. 300 perros. Sí. ¿Y hay un cálculo de cuántos perros hay en Puerto Montt, por ejemplo? No, eso todavía no se ha dimensionado, pero el centro de esterilización canina ya lleva 8.000 perros esterilizados, entre hembras y machos, así que la cantidad debe ser sobre... Es significativa. ¿Y funcionaría un canil para Puerto Montt, como lo han hecho otras ciudades en su momento, Sorno, por ejemplo? Bueno, en todas las ciudades donde se han puesto caniles no ha funcionado, porque la gente como va, abandona, llegan y tiran los perros allá. No hay un control. Tener un canil significa mantener un perro durante 12 años, mínimo, que un perro abandonado vive aproximadamente... O sea, en la calle viven 7 años, en un canil pueden llegar a vivir hasta 20. Ningún municipio, ningún gobierno va a querer mantener un perro durante 20 años. Son gastos de recursos, son gastos de personal, es también agobiante para el perro, porque vivir 20 años encerrados no corresponde. Entonces nosotros personalmente no estamos de acuerdo con los caniles. Lo que sí estamos de acuerdo son en hacer jornada de adopción, en esterilizar, hacemos mucha esterilización en zona rural, mucha, mucha, y que la gente aproveche el centro de esterilización canina que tiene. Porque los meses de septiembre y enero son de abandono, pero horrible, teniendo un centro de esterilización que se lo hace gratis, que tienen un vehículo que les va a buscar los perros a la casa. Entonces si la gente no aprovecha eso, no podemos hacer mucho más. No pueden culpar a los animalistas de una falla que tienen las personas. ¿Me entiendes? Nosotros tratamos de esterilizar lo más que podemos, de sanar los perros con sarna lo más que podemos, para terminar un poco con la zoonosis. Intervenimos lugares conflictivos como Tenglo. En Tenglo nos quedan dos perritas por esterilizar y queda lista la isla. Entonces si la gente sigue abandonando, esto no va a terminar nunca y nosotros no vamos a terminar nunca tampoco. Bien, pues Paula, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Darnos algunas luces de lo que es su visión de este tema y a propósito, por cierto, de este caso que sin duda ha impactado y ojalá que siga impactando de este video captado por una cámara de seguridad de un maltrato y que finalmente terminó en la muerte de un perro luego de haber sido durante media hora torturado ahí en la zona de Alers. Gracias a Paula Jorquera, la presidenta de la agrupación Albergando un Amigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la gente, por favor, tome conciencia, no abandonen, no maltraten y esterilicen, por favor. Junto a ella estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, El Pulso de la Región aquí en Vértice TV. Hasta pronto. El Pulso de la Región aquí La Ilustre Municipalidad de Puerto Montt te invita a renovar tu permiso de circulación. Realiza tu trámite de manera rápida y con tiempo. Acude a los puntos de pago en toda la ciudad. Edificio Consistorial 1, San Felipe 80. Edificio Consistorial 2, Avenida Presidente Ibáñez 600. Dirección de Tránsito, El Teniente 65, Parque Industrial. Alerce, Recinto Artesanos Raíces del Sur. Infórmate de manera fácil ingresando a www.puartomont.cl. Renueva tu permiso de circulación en Puerto Montt. Este verano con VTR Móvil disfruta de muchos más gigas para que los uses en lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 6 gigas y 300 minutos a solo $13,993 pesos mensuales. Además, participas por entradas a Lollapalooza. Con VTR Móvil, vívelo en gigas. VTR, vívelo hoy. Vértice TV, con el alto auspicio de VTR. Presentó el pulso de la noticia. Siempre, realizar un evento significa una inversión importante y un riesgo, si no cuenta con proveedores calificados que puedan garantizar el resultado de su inversión. Soluciones Digitales es una empresa que se ha transformado en líder en producción audiovisual para eventos de alta exigencia. Contamos con la experiencia y la más alta tecnología para congresos, seminarios, fiestas y presentaciones artísticas. Nuestra calidad ha sido reconocida por más de 2.000 clientes, por los más importantes hoteles de la zona y por productoras locales y nacionales que nos han elegido como sus aliados estratégicos permanentes. Cuando desee realizar un evento exitoso, llévenos con usted donde sea. Soluciones Digitales. Calidad en sus eventos siempre. www.solucionesdigitales.cl 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 www.solucionesdigitales.cl